La Escuela de Policía Simón Bolívar y la UCEO afirmaron un convenio marco de cooperación para la promoción y realización de estudios e investigación de actividades de carácter académico. El día de hoy es un día histórico para la Escuela de Policía Simón Bolívar, para la Dirección Nacional de Escuelas, en cabeza del señor Brigadier General Juan Alberto Libreros y de toda la comunidad académica que forma parte del sistema multicampus de la Dirección Nacional de Escuelas. Este convenio significa que se hace realidad una amistad que llevaba muchísimos años entre la Unidad Central del Valle y la Escuela de Policía Simón Bolívar, pero que hoy termina recibiendo el aval de un convenio de cooperación que nos va a permitir la transferencia de conocimientos, la transferencia de docentes, de estudiantes y una cooperación en programas académicos, tanto de la UCEO hacia la Escuela de Policía Simón Bolívar, como de la Escuela de Policía Simón Bolívar, a través de la Dirección Nacional de Escuelas, hacia los UCEVistas. Van a tener la posibilidad de acercarse los egresados de la UCEO a programas como la maestría en Criminología y Victimología, a la maestría en Policía Judicial y Criminalística, y a otros estudios de carácter superior que la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Escuelas, ofrece de manera abierta a los ciudadanos. Entonces, este es un día histórico, es un momento muy importante en el cual, tanto las directivas de la UCEO como las directivas de la DINAE, a través de la Dirección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, le damos la bienvenida a la gestión de conocimiento y a una cooperación real que va a permitir el mejoramiento, no solamente de las instituciones, en este caso la UCEO y la Escuela de Policía Simón Bolívar, sino de la ciudadanía de Tuluá, que debe ser nuestra prioridad. Tuluá y sus gentes son los que nos necesitan a nosotros como instituciones de educación superior. ¿Este convenio tiene algún tiempo de duración determinado? ¿Serán renovaciones? ¿Cómo será el funcionamiento? Sí, el convenio inicialmente inicia por tres años con la posibilidad de ser renovado automáticamente de acuerdo a la voluntad de las instituciones. Es muy importante señalar que quien firma el convenio es el señor Director Nacional de Escuelas, en conjunto con el señor Rector de la Unidad Central del Valle. En este caso, lo que nosotros hacemos es el lanzamiento y el acta de apertura del convenio que va a estar dirigido y supervisado por la Escuela de Policía Simón Bolívar, en conjunto con la UCEO. Es un momento muy importante y en verdad queremos decirle a toda la comunidad de Tuluá que estamos muy contentos. Nosotros empezamos a tejer redes desde hace un año cuando llegamos con la creación de Reditul y seguimos construyendo redes de cooperación interinstitucional que tienen que apuntarle al mejoramiento de Tuluá y de sus gentes. ¿Sigue siendo este tipo de actividad de convenios, esa proyección tipo universitaria que tiene la Escuela de Policía Simón Bolívar? Por supuesto, nosotros somos una institución de educación superior, acabamos de recibir la visita del CNA para la acreditación de alta calidad, como lo decía el señor Rector. La UCEO tiene dos programas acreditados de alta calidad, la Escuela de Policía Simón Bolívar va a tener su programa acreditado de alta calidad y esto tiene que seguir ayudando a que la gestión universitaria y la gestión de conocimiento procure la formación de, en este caso, mejores profesionales de policía, más cercanos al ciudadano y al cumplimiento de su deber. ¡Gracias!